Conmigo está Saúl Méndez, el exsecretario general del Suntrac y miembro del partido FAC. Y yo creo que lo del sábado para ustedes debe haber sido, ¿sabes?, una gran oportunidad. Bueno, una gran oportunidad para seguir analizando lo que está ocurriendo. Ocurre lo que nosotros hemos denominado más de lo mismo. Bueno, esas negociaciones que se dan en términos de la elección del órgano, de la directiva del órgano legislativo, que siempre ha estado controlada por el órgano ejecutivo, ese es parte del problema de que no hay independencia de poderes y no hay contrapeso, que es la teoría de Montesquieu en términos del Estado. Sí, el espíritu de las leyes. Así es. Entonces, obviamente lo que hemos visto es que el ejecutivo tiene capacidad de maniobra, de poder nombrar a la junta directiva, que es muy codiciada y peleada en nuestro país, y que la sincroniza, obviamente, a los designios que el ejecutivo en un momento determinado tiene. Así que lo que estamos viendo es lo que ocurrió con el llamado pacto de gobernabilidad en el primer periodo, que se trasladó a los otros dos periodos y que concluye con lo que hemos visto ahora, que hay capacidad nuevamente de ponerse de acuerdo entre los partidos que nosotros llamamos tradicionales, Arnulfismo, PRD, Cambio Democrático, y como ocurrió, cuando se logró en el primer periodo ganar el Arnulfismo, la presidencia, fue con votos del PRD y el Cambio Democrático, una parte de ellos. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, me llama mucho la atención porque vi ahí al llamado secretario general ese del PRD decir que él no sabe, pero si él es parte de todo eso. Entonces, como es lo mismo que pasa en el agro, ¿no? Todo el mundo dice que el agro está quebrado, pero nadie reconoce quién lo quebró. Y los quebraron ellos mismos, los quebraron los Arnulfistas, los PRD, los Cambios Democráticos que han aplicado la política económica no liberal. Entonces, la Asamblea es parte clara de lo que se conoce o lo que nosotros denunciamos que está en crisis total los poderes del Estado y de ahí la necesidad de fundar un nuevo Estado a través de una nueva Constitución, porque lo que estamos viendo es, digamos, una enfermedad que cada vez empeora. Es lo que te iba a decir. Yo creo que el sábado, y no solamente hubo problemas de fondo, sino también de forma. Ahí quedó en evidencia los miles, los cientos de millones de dólares que se han dilapidado en subsidio electoral para tener una clase política que no puede ni siquiera hacer una frase coherente. Ese es parte del problema. Parte del problema es que la descomposición es de tal naturaleza que la llamada clase política, no estoy de acuerdo con el concepto, pero lo utilizan mucho, el tema de clase en sí no existe. Pero se ha creado una casta de individuos, hombres y mujeres, que obedecen a este engranaje, a esta maquinaria de hacer plata, que es como yo la llamo partidos políticos tradicionales, que van a una elección y que después simplemente es que me reparto aquí, qué negocio tengo, cómo recupero la plata que le di al electorado, los 20 dólares para que se inscribieran, los 25 por su voto, el saco de cemento, la hoja de zinc, y yo lo que tengo que ver es cómo recupero lo que metí en esa, más lo que me voy a llevar. Entonces eso es lo que se han convertido en los órganos del Estado. Es que tú has dado también el clavo. ¿Quién está más corrompido? ¿El equipo político o el electorado? Fíjate que... Fueron a una elección y yo estoy seguro que también le dijeron, oye, ¿qué hay para mí? La clase dominante, en este caso que es la dueña del sistema y dueña del capital, ha educado a la población en ese problema del clientelismo, que la gente entiende que si no le pagan o no le dan algo a cambio, él no vota. Entonces, como tú tienes el poder ideológico a través de todos los mecanismos que tiene la sociedad, sea la educación, sea medio de comunicación, escrito, radial, televisivo, lo que sea, y la práctica es el clientelismo, tú educas a la población en eso, con lo cual, obviamente, hay que romper. Y nosotros nos encontramos con parte de ese problema. Cuando estuvimos inscribiendo el FA la primera vez, le explicábamos a la gente quién éramos, la gente te preguntaba, ¿y tú qué me vas a dar? Y nosotros le respondíamos, ¿tú en cuánto te estás vendiendo? Y la gente recuperaba su dignidad, porque es que la gente recupera su dignidad. Entonces, ¿por qué? Porque la gente cree que pedir algo a cambio de una firma o de un voto es normal y es correcto y es totalmente incorrecto. Porque alguien dijo el sábado, es decir, si tú vendiste tu voto por una hoja de zinc o por un saco de cemento, por un lote, un grupo de bloques, no esperes tener a lores ingleses sentados en ese parlamento. Sin duda. Y voy más allá. O sea, fíjate, yo cuando voy a una obra de construcción, tú ves que con toda naturalidad un obrero o varios de ellos te reclaman lo que le da la gana, reclaman en ese momento y te plantean las cosas de frente, es decir, con fuerza. Ellos sienten autoridad en reclamarte a ti que eres su representante a algunos de los problemas que tengan. Sin embargo, eso mismo no sienten el electorado con los alcaldes, representantes, diputados y menos con presidentes. No sienten que tienen que reclamarle que cumplan con lo que dijeron que iban a cumplir. Y cuando tú ves que la población, y yo he hecho encuestas en las obras de construcción, por ejemplo, cuando se está discutiendo el problema del seguro social, le pregunto a los compañeros, ellos me ven llegar y dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar este problema, vamos para la calle, etc. Ok, esa es una parte. Ahora le pregunto a mis compañeros, ¿ustedes por quién votaron para el diputado? Y ellos dicen, ¿por quién votaron? Y la otra pregunta le hago, ¿ya ustedes fueron a la oficina de esos diputados a decirle que ustedes no quieren esa reforma, que ustedes votaron por ellos? Entonces la gente como que se queda mirando un auto y se sonría, como que lo que yo le estoy planteando es irreal, porque la gente no siente que ellos eligieron a alguien que los representa. Entonces, obviamente, eso te dice la distancia que hay entre el electorado y los supuestos representantes del pueblo, que se hacen llamar los diputados en la asamblea o quien llega a la presidencia. Eso es un divorcio lo que hay. Pero lo que sí creo que el sábado marca un punto de inflexión en la clase política nacional, donde ustedes tienen mucha oportunidad. Fíjate, las oportunidades nuestras, en realidad, nuestra esperanza está en el pueblo. No hay otra posibilidad real. Porque si es por recursos económicos, la reforma electoral les dio el 95% de los recursos a la partidocracia actual. Pero este pueblo tiene la obligación de enfrentar su realidad, porque los pueblos, como ocurre y suele ocurrir en ciencias sociales, son los que tienen en sus manos la posibilidad real de la transformación. Es decir, los cambios reales que quiere y que requiere. Así que yo creo que el pueblo, obviamente, permite este proceso de acumulación de descontento, permite que vea en el Frente Amplio por la Democracia una herramienta de lucha y de trabajo que permita poder combatir en el terreno electoral la transformación que queremos. Si nosotros queremos transformar este país desde el punto de vista político, económico y social, debemos discutir un nuevo pacto social, crear las condiciones para separar los poderes del Estado, que hayan contrapesos entre sí, que pueda haber democratización de la riqueza en el país, porque este es un país muy rico, de mucho potencial. Tenemos que discutir reformas a las leyes de impuesto, de seguridad social, discutir reformas laborales, discutir reformas de transporte, discutir, por ejemplo, la política en el agro, que a nuestro juicio debe ser de soberanía alimentaria, que significa fortalecer desde la estructura de poder el desarrollo del agro. No lo que hacen los políticos tradicionales, que ahora todos dicen que el agro está quebrado, pero no le dice a la gente que ellos aprobaron los tratados de libre comercio, las leyes de flexibilización que crearon las instituciones que permiten las importaciones de todo lo que se produce y quiebra en consecuencia del agro. Entonces, es decir, yo creo que hay una oportunidad muy importante para que el FAT se siente con los productores y debata claramente el modelo de desarrollo agrícola que queremos. Sentarse con los transportistas y debatir el modelo de transporte que queremos. Sentarse con los sectores sociales, cada uno de ellos, y buscar la forma de transformar al país. ¿Ustedes tienen algún documento de los tres años de gobierno? Fíjate, ahí creo que hay una publicación que se está haciendo ahora pronto, con relación a ese tema, estamos publicando una serie de artículos del momento coyuntural que se está viviendo, y casualmente creo que ahora hay una que está circulando en estos momentos por redes sociales que donde estamos operando, obviamente. Así que después que terminemos esa serie, entonces vendrá un documento compilado donde podamos, recoger todo lo que estamos pensando. El país en general. Exactamente. Es una visión de 350 grados. Así es, de cómo está la situación. Ahora, es fácil describirlo porque no hay que ser un genio para hacerlo. Por ejemplo, en el discurso del presidente habla de educación, y todos sabemos las condiciones en que se encuentra la educación pública. Eso no significa que no hay esfuerzo, pero tampoco significa que está resuelto el problema, ni se vislumbra que se va a resolver el problema en los dos años que faltan en el gobierno. En materia de salud pública, todo el pueblo conoce la situación. Él dice que ya la mora va a estar resuelta antes de diciembre. Fíjate, yo hablé con alguien que sabe de estos temas y que además hoy ocupa cargo de dirección, y él decía, bueno, supongamos que se elimina la mona quirúrgica, vamos a darte el beneficio a la dode que es 100%. ¿Se va a volver a acumular? ¿Van a volver a sacar los recursos del Estado para esto? ¿O hay la capacidad instalada para poder resolver la demanda? Y la respuesta fue sencilla, se va a volver a acumular. Entonces, este es un problema en el que el sistema de salud debe cambiar. Por eso es que estamos diciendo que las cosas deben cambiar en este país. Nosotros tenemos un modelo de salud curativo, debemos pasar a un modelo de salud preventivo, que además ahorra plata, pero que preserva la vida y la salud del ser humano. Además, universalizarlo, porque hoy no está universalizada la salud en el país. Entonces, tú escuchabas, viniendo acá, que decían que están comprando gasas y que no llega al valor que tiene que ir a la aprobación del SENA ni nada por el estilo. Claro, pero la está comprando más cara, es lo que no le dicen al pueblo, porque de todo esto se aprovecha para hacer negocio. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el modelo de salud, hacerlo eficiente realmente. Al igual que los problemas que tenemos de carretera. Yo escuché el discurso del presidente que dice, estamos licitando 1.500 kilómetros de carretera y no hay una carretera de la que ya existe que no tenga un hueco, que es la demanda que tiene la gente. Entonces, son cosas que son contrastes claros, que no te aterrizan en la realidad. Es lo que dijo el ministro del Món, que no había un hueco. Y después tuvo que echar para atrás, porque todo el mundo le cayó encima, porque los huecos... O sea, ¿qué carretera no tiene hueca? Es lo que hay que preguntarse. Después de seguridad pública, mientras se dan estadísticas, por ejemplo, de procesamiento de pandilleros, etcétera, si la criminalidad sigue golpeando a la gente, todos los días aparecen muertos, etcétera, y tú no ves... O sea, la percepción no es que ese problema de criminalidad esté bajando. Entonces, estos temas son temas de carácter general que la población no ve resuelto. Como no ve resuelto, por ejemplo, el tema de los salarios, el alto costo de la vida, el famoso ahorro de los 58 dólares, y así sucesivamente. Ahora bien, es posible cambiar un país en cinco años. Eso es un gran reto. Yo creo que un proceso... Pero es que no hay pactos ni siquiera mínimos para saber qué cambiar. Es que ese es el punto. Por eso es que requerimos una transformación total. Porque la verdad es que llegar al Ejecutivo y no tener las condiciones reales de participación del pueblo para la transformación, muy poco tú vas a poder avanzar. Porque aquí hay intereses creados. Y esos intereses creados generalmente es de la gente de poder económico. Porque ellos sí hacen negocio del Estado y se acumulan riqueza del trabajo ese, del vínculo gobierno-empresa privada. Y tú ves que ahí eso va llevando una cantidad de dinero muy importante a los bolsillos particulares de mucha gente. Así que se requiere transformación, pero la transformación tiene que ser justamente junto al pueblo y con el pueblo. Generalmente cuando tú hablas de cambio, la gente ve de la raya para allá. No se ve en sí. Entonces el cambio empieza por uno y de ahí hacia adelante. Y obviamente eso es lo que requiere este país. El problema es la institucionalidad. Hoy que se está fortaleciendo la institucionalidad, la institucionalidad está corrupta, está podrida, no sirve. Hay que cambiarla. Cuando tú hablas con el común de la gente, hay muchos términos llanos que la gente utiliza. Esto no sirve, es una porquería, no cambia. Entonces hay que buscar la forma de transformar todo eso. Y la única forma a nuestro entender en los momentos actuales es a través de una constituyente organizando al pueblo y dando los pasos necesarios para la transformación del país. Aquí hay temas que no se tocan. Por ejemplo, el tema de la distribución de riqueza. Nadie discute los temas. Tú escuchas esa macrocifra en el, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado, 22 mil millones de dólares. Y el común del Panamá se pregunta, bueno, ¿y toda esa plata para dónde se va? ¿Qué se hace con eso? Porque eso no ayudaba a transformar mis condiciones de vida material. ¿Cómo tú te haces tangible? Esa fue una cifra también. Así es. Entonces, por otro lado, la inversión privada que es importante y la acumulación también, porque cuando tú vas a ver, el tema de desigualdad en Panamá es una cosa horrible. El tema de distribución de riqueza es una cosa horrible. Panamá sigue siendo el segundo país en el que hay distribución de riqueza. Entonces, poner todas estas cosas en orden, hacer que el que tiene que pagar sus impuestos los pague, que el que tenga mayor ingreso pague más, que pueda haber una sociedad realmente reflejada en materia de educación, salud, vivienda, transporte, es decir, cosas dignas que ayuden a la dignificación del ser humano y al desarrollo humano, obviamente eso requiere mucho esfuerzo. Y para que eso ocurra, tiene que haber un pueblo matriculado en esa dirección y organizado, organizado, porque de lo contrario, es imposible hacerlo nada más firmando decretos. Una transformación no se hace con decretos, se hace con la gente. Es la lucha del pueblo panameño. Don Saúl Méndez, gracias.